Story time de por qué creo que atendía a una señora que estaba... Aún no lo asimilo. Hace como 15 días. Esos días que no hay... no tenía trabajo, la verdad. Estaba preocupada porque tenían que pagar unas cosas. El día es que llegó una señora y me dice, hola hija, ¿cómo estás? Una señora como más de 80 años, ya viejita. La señora caminaba muy lento y aparte estaba así como... como jorobadita, pues. Y me dice la señora que si le puede arreglar sus uñas. Y le digo, ah, este, ¿ahorita o va a querer cita? Y me dice, no hija, si tienes espacio ahorita, pues ahorita. Y le digo, ok. Y la señora caminaba muy lento porque te ve, yo me levanté a abrirle y en lo que ella caminó hacia la puerta, sí tardó un poquito. O sea, te das cuenta cuando alguien camina súper lento. Ya, en total, se pasa la señora y me dice, este, nada más quiero que me hagas así un tipo manicure y me quites, este, me cortes mis uñitas. Traía la señora sus uñas como con mucha mugre, como con tierra negra. Pero pues no te imaginas que vas a atender a alguien así, ¿no? Ya, en total, estábamos platicando. Pero para esto la señora tenía sus manos súper, súper, súper frías. Muy frías. Entonces le empecé a preguntar, le digo, oiga, pues para hacer plática, ¿no? Para hacer más a menos la estadía aquí en lo que yo le estaba arreglando sus uñas. Le digo, oiga, ¿y usted vive por aquí? Le digo, es que nunca la había visto. Pero ya me veía mucho a los ojos, bien fijamente me veía a los ojos. Y sí, todo el tiempo estaba sonriendo. Y se me hizo una señora, pues, buena onda y linda, ¿no? O sea, no te imaginas... Como les explico, no te imaginas que estás atendido a una mujer, así que ya no está en este plano terrenal. Y sus manos todo el tiempo estaban frías. Pero ese día había sido un día, todo el día había estado nublado y ya estaba a punto de llover. Y le digo, es decir, por el frío, ¿verdad? Que sus manos están muy frías. Y me dice... Y todo el tiempo me veía a los ojos y sonreía. Y yo, bueno. Entonces, le digo, oiga, ¿pero usted no la había visto yo por aquí? Le digo, ¿vive por aquí? Y me dice, no, yo vivo lejos. Y yo, ah, bueno, a lo mejor vino de visita con alguien y ya. O sea, les digo, no, nadie se imagina que va a pasar algo así. Le digo, ah, bueno, dice... Pero para esto, me dice, es que yo antes me arreglaba mucho mis manos. Pero ahorita donde yo vivo, no hay quien me las arregle. Y yo, ah, bueno, pues ha de vivir lejos. Es que, les repito, no te imaginas ese tipo de cosas hasta que después procesas la conversación. Y le digo, ¿a dónde estoy viviendo? ¿Hay nadie que le arregle las uñas? Y le digo, pues sí, hay mucha gente que arregla uñas. Y me dice, no. Dice, no, de hecho, yo vivo con mucha gente que yo no conozco. Y yo me imaginé, bueno, ha de vivir en, no sé, unos departamentos. Dijo, con mucha gente que yo no conozco. O una vecindad, no sé, X. Y ya le digo, ah, órale. Y le digo, entonces nadie le arregla sus uñas. Y me dice, no. Entonces, me dice la señora que sus hijos ya no la iban a visitar. Y me dio coraje porque dije, bueno, no se vale que la señora ya esté grande, a duras penas camina. Se veía súper flaquita. Entonces, yo le dije que, pues, no se valía que sus hijos fueran así con ella. Y ella me dijo que no, que yo no me preocupara, que incluso ella estaba acostumbrada a que sus hijos no la fueran a ver. Dice, no, es que mis hijos, pues, ya no van, ya no me llevan nada. Dice, bueno, con decirte que ni flores me llevan. Bueno, dejaron de hacerlo hace mucho tiempo. Y le dije, pues, se me hace mala onda porque, bueno, yo hablo por mí. Como hija yo no haría eso con mis papás, o sea, de no preocuparme que necesitan, que les hace falta o cosas así. Dice la señora, incluso una vez, dice, una vez conversando con ellos, yo les dije que cuando yo muriera, yo quería que ellos me cremaran. Que no quería yo estar en un panteón. Y yo la interrumpí y le dije, pues, ¿qué cree que mi mamá dice lo mismo? O sea, mi mamá también nos ha dicho a nosotros que cuando ella muera quiere que nosotros la crememos. Que porque ella tampoco se ve en un panteón. Porque a veces, pues, dejan de tener tiempo para ir a visitar a la gente. Yo no estoy diciendo que la mayoría sean así, porque, pues, hay gente que sí va a visitar a sus difuntos y así. Pero también me ha tocado ver en los panteones tumbas lápidas o cajones súper abandonados. Y yo le dije a la señora, entonces, ahorita usted vino a ver a sus hijos o a sus nietos, o ¿por qué anda aquí? Le digo, porque yo a usted nunca la había visto. Y me dice la señora, pues, si yo un día yo paso por aquí, yo te veo, a veces estás con tus clientas, a veces estás sola. Y le digo, pues, qué raro, porque yo a usted, pues, no, la verdad es que no la ubico. Y yo dije, bueno, a lo mejor la señora pasa por la otra acera. Pero también me quedé pensando en que había dicho que vivía lejos. Y dije, ¿cómo es posible que si vive lejos, dice que viene diario y que me ve? Bueno. Entonces le dije, ¿a quién vino a ver? Y dice, no, de hecho ellos ni siquiera saben que yo ando aquí. Yo pasé y te vi sola y pues dije, bueno, que me arregle mis uñas, ¿no? Que me las corte, porque, pues, sí, ya están un poquito feitas y ya necesitan arreglo. Dice, y pues, yo antes siempre, siempre me las arreglaba y no dejaba, este, llegar a este punto, pues, de mugre. Dice, y yo, bueno, sí, le digo, pues, está bien, le digo que se preocupe por usted. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Y le digo, sí, dígame. Y me dice, ¿no estés triste, hija? Y le dije, pero si yo no estoy triste. Bueno, yo no me sentía triste o que algo me preocupara. Pero no le tomé importancia porque ella era la tercera persona que me decía que no estuviera triste ese día, ¿no? Entonces, este, yo a ella le seguía sintiendo sus manitas súper, súper. Entonces, yo le dije a la señora que sacara sus manitas del agua. Bueno, porque, pues, todas las personas que nos dedicamos a esto hacemos diferentes tipos de manicure. Pero yo le había metido sus manitas de ella en un sí o con agua tibia. Y le digo a la señora, pues, saque sus manitas, este, a ver, las voy a secarle y va a arreglar, este, y va a empezar a hacer, bueno, lo que se hace en un manicure. Y le digo, oiga, usted sigue teniendo sus manitas súper, súper frías. Y me dice ella, ay, hija, no te preocupes, allá donde vivo hace mucho frío y, pues, yo ya estoy acostumbrada. Dios. Pues, sí me daba un poquito de tristeza y a la vez coraje, pues, de ver a la señora que estaba en situación prácticamente de abandono. Y se veía muy flaquita, pero tampoco al grado de ser una señora, pues, que viviera en la calle, ¿no? Traía ella como unos tenisitos, de esos que usan ya las señoras grandes, como de metedera, como muy aterrados, traía una faldita gris, también se le veía muy viejita, pero no la traía rota y no estaba sucia, simplemente se veía viejita. Traía una camisita, no recuerdo si era lila o azul pastel, no recuerdo, pero sí traía un mandil rosa la señora. De esos mandiles que son de la parte de aquí y de la parte de atrás que tienen bolsitas enfrente, no un mandil como este, que nada más se pone así, no. Entonces, eso sí recuerdo que era de pelo canoso, traía una colita así y traía una trencita y su cabello era a media espalda y lo traía, les digo, trenzado y blanco, canoso totalmente. O sea, sí era una señora, pues, ya de edad muy grande. Entonces, le digo a la señora, le digo, oiga, usted no tendrá así como que sufra de presión baja o así, porque pues sí estaba muy fría y a mí se me hacía muy raro que sus manitas no se calentaran. No tengo clientas que sean de manos frías. Sí que le sudan, pero no de manos frías. Entonces, me dice la señora, no, tú no te preocupes, hija. Y me dice, te voy a decir algo otra vez y le digo, ¿qué pasó? Y dice la señora, ya no estés tristo, se va a componer, las cosas van a... Bueno, pues les digo que la señora tenía sus manos súper frías, no se le calentaban con nada. Y al final del servicio, yo le pregunto a la señora si va a querer que le esmalte sus manos, que si quería un dibujo o nada más le ponía este brillo transparente. Y me dice la señora, que no, que así estaba bien, que no gastara mi material. Y pues yo insistente, le dije, ándale, aunque se hace las esmalto, le pongo algo. Y la señora, no, es que así está bien, hija, y así está bien, hija. Y le dije, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer si no...? Dice, ya, como que me las limpiaste, como que me cortaste mis uñitas con eso. Y me dice, ¿cuánto te voy a deber? Y le dije, pues nada más 100 pesos, porque no quiso que le hiciera nada. Y me dice, ah, sí, hija, permíteme. Y se mete sus manitas en su mandil y la vi preocupada. Y dije, no es cierto. Y me dice, espérame, es que yo aquí traía mi monederito. Y se busca su monederito, se mete su mano aquí, ya sabes. Y yo pues viéndola, dije, bueno, ahorita. Y me dice, es que no traigo mi monedero. Y como que la vi preocupada y como nerviosa, así como de chin, ¿cómo te voy a pagar? Y yo dije, sí, será, no será. Pero no la sentí, así como una persona de, ay, ¿qué crees? Que no traigo mi monedero, chin, ahorita regreso. No. Ella, así, súper sincera, con toda la honestidad del mundo, me dijo, ay, hija, es que sí lo traía de verdad. Y se esculcaba por todos lados. Y yo le dije, no, no se preocupe, pues si no lo traigo. Y yo le pregunté, ¿quién va a venir por usted? Y me dice la señora, no, hija, es que no va a venir nadie. Te digo que ellos ni siquiera saben que yo ando por aquí. Y dije, bueno, yo pensé, pues si ahorita viene alguien por ella, pues igual me paga, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? No es que la esculque por todos lados. También era una señora ya grande. Y ya, me levanto y ella se iba. Y me levanto a abrirle la puerta, porque mis clientas saben que mi puerta es muy dura de recorrer. Y cuando tengo la puerta abierta, ella me agarra mis manos y me dice, o sea, con sus dos manos, agarra las mías así. Y me dice, no te preocupes, hija, sí voy a regresar a pagarte. Y le dije, no, no se preocupe, porque hay veces que yo no estoy aquí. Como trabajo bajo citas, hay veces que vengo a Auro y me voy a hacer cosas. O hay veces que ni siquiera vengo. Le digo, usted si un día pasa y me ve aquí, ya usted y yo nos arreglamos. No se preocupe. Y me dice, no, hija, de verdad que sí, sí, sí voy a regresar a pagarte. Y le dije, no se apure. Dice, mañana vengo. Y le dije, no, no se apure, usted no se preocupe. Pues ahí viene lo último. Y por qué yo digo que era una señora que no existía. Bueno, pues cuando ya se iba la señora, yo le pregunté que cómo se iba a ir, porque pues si no traía dinero y me dijo que vivía lejos, pues dije, pobrecita, cómo va a llegar a dónde va, en camión o qué. Y yo le pregunté a la señora y le digo, oiga, ¿y cómo se va a ir? Pues si no encontró su monedero, ¿cómo se va a ir? Y dice ella, no, hija, tú no te preocupes, yo ahorita me voy caminando. Y yo dije, pues iba lejos. O sea, es que yo nunca les pregunto, oye, ¿y hasta dónde vas? ¿Dónde vives? ¿De dónde es tu familia? Ya a menos que ya tenga yo mucha confianza con mis clientas, sí ya hablamos más de ese tipo de cosas, porque, pues a fin de cuentas, a mí que me interesa saber la vida de la gente, ¿no? Bueno, en ese sentido de ya es su privacidad donde viven y así. Y ya le digo a la señora, este, híjole, es que yo no traigo mucho dinero. Y me esculcó en mi bolsa atrás de mi pantalón y saqué veintitantos pesitos. No tenía más ni aquí en el local ni traía más yo de dinero. Y le digo, tenga, este, para que agarre con mi camión, no sé qué va a tomar. Y me volvió a regresar mi dinero y me dice, no, hija, de verdad, así está bien, yo ahorita me voy caminando. Pero ya estaba tronando el cielo, o sea, ya iba a llover. Y me dice la señora, de verdad, hija, ahorita yo me voy rápido. Le digo, no, pero ya va a llover, tenga para la combi o el camión. Le digo, no es mucho, pero en verdad no tengo más dinero. Si no, pues con gusto yo se los daba. Y me dice la señora, no, hija, ten tu dinerito, tú guárdalo. Ay, viene lo, 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 lo que, lo, lo paranormal de esta, de esta situación. Me terminó agarrando el dinero y me dijo, yo vuelvo, hija, te lo prometo que voy a devolver. Y le dije, sí, no se preocupe. Entonces la señora da un paso hacia afuera y les voy a mostrar por qué la señora no pudo ir lejos. Ahí sale la señora, da un paso hacia afuera y cuando yo salgo a dejarla, ella había dado dos pasitos y le digo, señora, volteo a mi mesa, vean la distancia de mi mesa hacia afuera. Ya les mostré la distancia, son a lo mucho tres, cuatro pasos. Y le digo, señora, su chal. Entonces yo camino rápido, pero cuando le digo, señora, su chal, ella hace esto y regresa la mirada hacia el frente. Yo corro por su chal y cuando regreso le digo, tenga. Pero ya no había nadie. O sea, y les voy a mostrar la distancia a la esquina. Esa es la distancia que hay a la esquina. Una señora de ochenta y tantos años no iba a correr. Para allá tampoco pudo haberse ido y ese día estos carros no estaban aquí. Entonces lo que yo hago es salir a buscarla rápido a la señora para entregarle su chal, pero pues no, no estaba. O sea, no había nadie. Y yo le pregunté al señor de al lado, le digo, oiga, había una señora que salió. No había nadie. Le pregunté a la señora de la vuelta. ¿Sabe qué? Vio a alguien que se iba. Pues no. Y aquí me dejó su chal. Ese es el chal que dejó la señora. No sé si, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué fue realmente un alma o una persona normal? Yo por eso puse, creo que atendí a un ser de, pues a lo mejor de que no es un humano o una persona que está aquí en este plano terrenal. No estoy segura y no les puedo decir que lo aseguro, pero pues sí es súper extraño, ¿no? Entonces, pues no sé ustedes qué piensan. Y es que aparte hubo como claves, ¿no? Lo que ella decía de que vivía en un lugar donde no había gente, que ella conociera, que hacía mucho frío, sus manos todo el tiempo frías, que sus hijos la habían aventado ahí, que ella quería que la cremaran cuando ella muriera, que sus hijos no la llevaban ni flores, pues cosas así, ¿no? Entonces, también cuando me dijo que no me preocupara que iba a volver, su chal, dicen que si tengo el chal, yo tengo el chal ahí conmigo, no sé qué hacerle, no sé si dejarlo ahí, llevarlo a alguna parte, prender una veladora, no sé la verdad qué hacer. Pero su chal huele a polvo, a tierra, la verdad es que huele a tierra y yo creo que yo sí vuelvo a ver a la señora, ahora sí me muero del miedo por las dudas que tengo de que la señora realmente sea una persona física como tal. pero si no, pues realmente que yo espero que su camino esté iluminado y que vaya a descansar en paz y si no, pues no sé yo la verdad que puedo hacer por ella. Les digo, no soy fanática de nada, entonces por eso quise contarles esto y lo hice por partes porque sí la verdad es que estoy a full de trabajo ahorita, gracias a Dios por, pues por los eventos de las chavas de las graduaciones y también, no sé, yo quiero pensar que ella me trajo un poco de más suerte porque he tenido muchísima gente que yo no, no son mis clientas frecuentes, son gente que ha venido de otros lados por recomendaciones, no sé. Yo quiero pensar eso y atraer suerte a mi negocio, pero pues como ven, ahí está la historia completa, ahora sí los dejo a su criterio.